El ministro de educación Edgar Parry informó que en todo el país las inscripciones iniciará este 15 de febrero en todas las unidades educativas sin ningún incremento de pensiones en colegios privados, institutos técnicos, tecnológicos privados de los subsistemas de educación alternativa, especial y educación superior de formación profesional. El día lunes se arrancan las inscripciones sin ningún incremento, eso queremos nosotros aclarar, sin ningún incremento. Ya veremos más después si es que hay o no hay, pero sí, nosotros vamos a ir informando, pero no puede haber, digamos, un incremento de manera arbitral. Si hay, seguramente también acordaremos de manera conjunta y haremos conocer e informaremos a la sociedad, a los padres y madres de familia, pero eso no significa que solamente vamos a hablar de incremento, sino también hay que hablar de calidad educativa también en estos establecimientos. No solamente para el ministerio de educación, sino desde la familia tenemos que preocuparnos. Y nosotros estamos trabajando con nuestro ministerio de salud, ya seguramente vamos a ir sacando algunas determinaciones, pero obviamente las medidas de bioseguridad en este momento también se tienen que dar, no solamente cuando inician las labores educativas. Nosotros vamos a prever con nuestro ministerio de salud.